Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando, que es la manta mosaico, y en este caso vamos a trabajar el bloque número 28. Para los que se han incorporado por primera vez, comentaros que en la parte de aquí, a lo largo de todo el vídeo, está el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos de este proyecto desde el número 1. Y, por supuesto, al final de este mismo vídeo, en la parte de aquí, lo mismo, estará esta lista de reproducción. Vale, comentado esto, como siempre, he preparado la labor con mi cadeneta a punto bajo y lo primero que nos pide es uno blanco. En este caso vamos a trabajar en rojo, es decir, todos los puntos en este color son los que tenemos que traer hacia adelante. Uno blanco, pues entonces sería un punto a punto bajo relieve. Dos rojos, como venimos de un alto, es un bloqueo, y el siguiente está preparado. Ahora nos pide un blanco, que haremos a punto bajo relieve, y un rojo, que es un bloqueo. Dos blancos a punto bajo relieve, uno y dos, y dos rojos, que el primero está preparado, y el segundo va a ser un bloqueo. Un blanco a punto bajo relieve, y dos rojos, de los cuales el primero es un bloqueo, y el segundo está preparado. Continuamos con la secuencia, con dos blancos a punto bajo relieve, y dos rojos, que es un bloqueo, y dos rojos, el primero está preparado, y el segundo es un bloqueo. Y para finalizar esta secuencia, tenemos dos blancos, que los vamos a hacer en punto bajo relieve, uno y dos. Perfecto, dejamos este preparado para que veáis un poquito cómo va el dibujo, y ahora voy a hacer lo que sería la fila en color blanco, por lo que todos los de este color pasarán a la parte delantera de la labor. Hacemos nuestra cadeneta a punto bajo, y repetimos otra vez la misma secuencia. Uno blanco, en este caso está preparado. Dos rojos, que haremos a punto bajo relieve. Un blanco, que está preparado. Un blanco, que está preparado. Estamos en el centro del motivo. Dos rojos, a punto bajo relieve. Continuamos con la secuencia, con dos blancos, que son estos de aquí, que están preparados. Un rojo, que haremos a punto bajo relieve. Un blanco, que está preparado. Dos rojos, a punto bajo relieve. Y para finalizar lo que sería la secuencia, estos dos blancos, que los tenemos preparados. Hasta aquí sería lo que es la secuencia, y como siempre os dejaré escrito, para aquellas que queréis apuntar, o una vez visto, trabajarlo. Esto sería lo que es el dibujo, y como siempre, gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, por suscribirte y compartir, y espero verte en el siguiente. Hasta luego.